Hola a todos, aquí estamos en la segunda parte de las cuatro que hay sobre este programa múltiple del Majestic 12 y aquí tenemos al número 3 que se llama Lloyd Bill Bergner, físico americano e ingeniero especializado en la atmósfera de la Tierra, un hombre que murió en el año 1967 a la edad de 62 años, luego habría entrado en el Majestic 12 y habría vivido todos los hechos del incidente con apenas 42 años. Este señor inventó un dispositivo estándar para medir la densidad de electrones de la ionosfera en altura y resulta que su presencia en el Majestic 12 era completamente lógica por ser miembro del desarrollo de lo que sería el radar anteriormente de los sistemas de navegación más avanzados de la Marina y de la ingeniería electrónica también más avanzada en las aeronaves navales en la guerra. Aquí tenemos por tanto a un auténtico genio cuya mayor contribución al ejército norteamericano fue la investigación de la dinámica de la atmósfera terrestre. Si nos damos cuenta es que todo encaja con la teoría de la retroingeniería aplicada a Roswell, con la ingeniería inversa, con lo que sería la hipótesis de que el ejército norteamericano habría captado tecnología no conocida y habría conseguido desarrollar tecnología a partir de lo capturado en Roswell y al respecto de la atmósfera de la tierra también ya que cada uno de los materiales captados tendría que tener unas características perfectamente definidas para finalmente entrar y salir de la tierra a voluntad esto es así necesitaban a un experto en ingeniería electrónica para saber cómo funcionaban esos materiales para no quemarse en la atmósfera terrestre y fue él el llamado al majestic 12 para enterarse de cómo funcionaban esas avanzadísimas tecnologías no es casualidad que como decía sus avances futuros viniesen por ahí sabiendo cómo funcionaban esos materiales recuperados del accidente tras estudiarlos detenidamente al amparo del grupo pues fue sabiendo cada vez más cómo era la atmósfera terrestre más que ningún otro ser humano sabía iba sabiendo lo que sabía aquella inteligencia de nosotros lo cual expone una situación absolutamente fascinante estudió a los que estudiaron a la raza humana anteriormente estudió a los que nos estudiaron previamente a nosotros todo va encajando en un puzzle perfecto si nos damos cuenta aquí tenemos a un genio militar de retro ingeniería atmosférica y es que claro cómo entró ese ovni en la tierra y por qué se cayó él como físico tenía que exponer su punto de vista a la hora de aplicar las teorías de campos magnéticos de relatividad aplicada de electromagnetismo y tenía que compararlos con los estudios de nikola tesla ese objeto era el sueño para el estudio de cualquier científico ya él le tocó el premio gordo a eeuu también porque necesitaban anticiparse a rusia para poner a un hombre en la luna y salir de la atmósfera terrestre y tenían a un objeto que lo había conseguido y a un hombre que podía saber cómo lo había conseguido verner tenía que mirar cómo había podido volar aquello y tenía que integrar sus estudios con lo que sabía el resto de sus compañeros fascinantes compañeros como veremos después todo el mundo científico a día de hoy sin ninguna duda daría lo que fuera por ver sus apuntes y es más que posible que a día de hoy no se haya conseguido decodificar toda la tecnología que tuviese ese objeto eso sí verner habría jugado un papel fundamental para saber cómo habrían llegado hasta aquí y cómo saldrían eso sí por supuesto si antes no tuvieran la mala suerte de encontrarse o problemas en su propio objeto o como decíamos un ataque directo de eeuu teniendo en cuenta que ya en 1942 habrían tenido un incidente gravísimo en los ángeles con una tecnología ajena a la tierra similar y no habrían permitido una nueva injerencia en su territorio bueno vamos a por el número 4 que se llama de edlib wolf bronc es un científico norteamericano educador fallecido en 1975 a la edad de 78 años un reconocido biofísico y miembro de la royal society mason cercano a los grupos de poder de los eeuu médico y presidente de la academia nacional de ciencias y también de la universidad rockefeller vaya esta joyita de hombre está relacionado con los rockefeller no es tampoco casualidad y vaya pues aquí tenemos a un ingeniero electrónico que era el mayor experto en norteamérica a la hora de aplicar la física y las matemáticas a la fisiología al estudio de los cuerpos y a la biología y si os fijáis su perfil se adapta de forma perfecta a la necesidad de evaluar posibles cuerpos recuperados en el accidente de roswell como saber cómo es la biología de un cuerpo no humano y en quien confiar para alguien así sin duda dejar el tema en alguien afín a la familia rockefeller dueños y señores del mundo sería a esos niveles algo de lo más natural teniendo en cuenta además que esa universidad rockefeller había sido anteriormente el instituto rockefeller de investigación médica bronc se había formado con los mejores médicos del mundo aquí tenemos al máximo responsable de este estamento y miembro también de la principal logia relacionada con el poder de inglaterra si nos fijamos y es que claro los ingleses no podían quedarse fuera más aún teniendo en cuenta que era el único que podía establecer los primeros protocolos de acercamiento manipulación y estudio de estos posibles cuerpos su perfil era perfecto para ser incluido en el majestic 12 más aún siendo matemático y físico pudiendo interpretar mejor que nadie las características de los cuerpos y las comparaciones con nosotros con los seres humanos además la familia real inglesa al ser de la royal society tampoco podía quedarse fuera de toda esta ecuación sin un representante por supuesto aquí tenemos un auténtico genio doctor e illuminati en el grupo y también un chivato de primera mano para todos ellos tanto en inglaterra como en eeuu podían tener personas allegadas a diferentes grupos de poder en el grupo pero bronc desde luego estaba muy 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 cerca de las familias que dominan el mundo y que llegó a ver este señor os imagináis como matemático y ante un cuerpo no nativo de este mundo lo que llegó este hombre a estudiar quizá fue el trabajo más arriesgado y más difícil al estar ante la primera autopsia de algo que no tenía parangón con nada visto con nada visto nunca con nada visto anteriormente pero su preparación le permitía hacer unos trabajos preliminares para los siguientes médicos que no admitían discusión su inclusión estaba más que justificada ya que no era un médico cualquiera las matemáticas aplicadas a los seres que veía pues podían ser la clave de diferentes acciones futuras importantísimas a nivel biológico para la humanidad la observación del ser pues claro podéis imaginaros tuvo que ser fascinante se parecían a nosotros fisiológicamente somos de la misma estirpe conociendo ya en aquellos años lo que sería el comienzo de la genética cómo podía clasificarse cada uno de los seres como veían cómo se alimentaban que se encontró en el interior de aquel objeto al respecto de su vida de su comportamiento de su sociología incluso de su visión de sus ojos la manipulación de los objetos sus manos la interacción con el medio ambiente nuestro o quizá el suyo la gestión de las emociones que pudieran tener su cerebro ya que según todos los testigos del caso siempre se ha hablado de que eran seres del tipo grises como se suele llamar en la ufología cuáles fueron sus conclusiones médicas del estado de los seres antes del accidente o quizá de lo que sería de este derribo era el mejor del mundo para saber todo eso imaginad lo que pudo llegar a descubrir este señor tuvo que ser fascinante quizá escalofriante para muchos quizá y que quizá increíble para otros bueno vamos por el número 5 que se llama donald howard menzel fallecido en 1976 a la edad de 75 años uno de los primeros astrónomos teóricos de los eeuu astrofísico reconocido a nivel mundial este señor descubrió las propiedades de la cromosfera solar la química de las estrellas la atmósfera de marte y la naturaleza de las nebulosas y bueno pues su caso es muy curioso porque durante gran parte de su vida negó lo que sería la presencia de los ovnis en la tierra pero tampoco negó su participación en el majestic 12 y si nos damos cuenta es evidente que tener a un experto en todo lo referente a temas espaciales es que era necesario en el grupo su presencia era vital para conocer detalles como el rendimiento energético de todo lo recuperado en el accidente y su comportamiento en el espacio era aplicable por los seres humanos todo lo recuperado podemos hacer nosotros uno igual ahora mismo en un eeuu que comenzaba a preparar el asalto a la luna y que empezaba a indagar la posibilidad de hacer viable el viaje a nuestro satélite pues era necesario lo que sería un nexo de unión entre la electrónica y la ciencia espacial y pensaron en menzel aquí tenemos a un experto que sabía comparar porque era la persona que mejor conocía los planetas del entorno de dónde podrían ser como respiraban de pues dónde podían haber respirado originalmente cómo podría ser la atmósfera del planeta origen porque querrían venir aquí por razones biológicas o de conquista su perfil es colosal porque era químico y podría reconocer viendo las características de los seres su lugar de procedencia y su estado estaban ya mal cuando vinieron era una emergencia venían de una zona con una nebulosa lejana él conocía muy bien las nebulosas venían de la constelación del cisne rica en nebulosas hacia la que curiosamente ahora apunta a la nasa obsesivamente con sus telescopios y que aparece nombrada en todas las culturas antiguas que tenían contactos con extraños dioses en que había estado en contacto su aeronave sabiendo lo que él sabía sobre el espacio como vemos un perfil fascinante un astrofísico para saber reconocer un origen y unas características de un posible viaje para saber más de ellos sabiendo que estaban ya en la tierra que habían llegado y que estaban fallecidos en principio todos o casi todos existía algún tipo de señal referida a un mapa que pudiese identificarse dentro de alguna posible inscripción dentro del objeto podría el ver alguna relación con algún planeta conocido al que mencionaran como colonia que fuera preocupante para la humanidad existía algún tipo de señal de radio como las que emiten algunas estructuras del espacio que se les estuviese pasando a los demás militares y que él si pudiese identificar en directo cuando estuviese ahí delante de pues de lo que sería el objeto tenía que estar ahí para verlo tenía que estar en el majestic 12 menzel era un hombre de ciencia pero también era un hombre abierto y alegre y que hacía grupo y claro igual que el siguiente que voy a mencionar pues su presencia también era necesaria por su experiencia a la hora de tratar con diferentes personas y perfiles para saber lo que sabía había tenido que estudiar con decenas de científicos diferentes y ponerlos a todos de acuerdo y allí también le iba a tocar hacerlo si descubría algo de lo comentado anteriormente nunca se sabrá si lo descubrió vamos con el número 6 que se llama hoy sanford vandenberg que es general de las fuerzas aéreas del ejército de los estados unidos de américa segundo jefe del estado mayor y segundo director de inteligencia central del ejército un hombre que falleció en 1954 a la edad de 54 años y un perfil militar de altísimo nivel había sido director de la cia hasta mayo de 1947 si nos acordamos el accidente fue en julio así que le llamaron justo después y también había participado en el segundo gran conflicto mundial comandando la fuerza aérea 9 que era una sección secreta del ejército con base en california conocido por su honor y su valentía en el campo de batalla fue condecorado pues con todas las medallas del congreso habidas y por haber por sus diferentes participaciones bélicas y hasta fue portada de la revista time hombre guapo y famoso él estamos ante un auténtico héroe militar de su época preparado sensible con capacidad de liderazgo y con una gran cantidad de misiones detrás en todo el mundo un hombre con experiencia que había volado por todos los continentes que había entrado en contacto con todo tipo de culturas y de personas que sabía perfectamente dominar situaciones de tensión y que sobre todo sabía salir de todas ellas un perfil podríamos decir necesario para evaluar roswell desde un punto de vista más humano y para compararlo con posibles avistamientos que hubiera visto tanto él como alguien de su equipo más cercano del ejército y esto es importante es decir que estoy haciendo referencia a que él dados sus años de experiencia ya hubiera estado enterado del tema por incidentes ocurridos en otras partes del mundo con el tema de los ovnis que no hubieran trascendido y que hubiera sido llevado allí como conocedor del fenómeno para evaluar y comparar mínimas alteraciones en los comportamientos de sus compañeros como experto en situaciones y conflictos que era su presencia es desde luego una presencia de lo más curiosa porque no deja de ser otro militar cerrado entre científicos pero quizá era el más experto de todos y ejercía con su carisma un nexo de unión que no podía tener nadie vandenberg ya era conocido en aquellos momentos en todo eeuu y entre todos los demás integrantes del grupo y tenerle en el majestic 12 entre las larguísimas jornadas podría ser muy positivo como as de la aviación las informaciones que podía proporcionar de posibles avistamientos que pudiese pues que pudiesen haberle sido reportados a su persona en su carrera militar y el comportamiento aerodinámico de los aviones de la tierra en comparación con lo que pudieran tener delante podrían también ser la clave de lo que estuvieran buscando investigando en un primer momento con los fragmentos recuperados y es que era así es que era vandenberg un perfil de unión e información de primerísimo nivel un cristiano ronaldo del aire que tenía que estar ahí porque resulta que era el mejor aviador y conocedor de culturas que podía haber en aquellos momentos a ese nivel y un hombre con el que todos querrían tomarse una copa al final de la jornada sin ninguna duda llegados a este punto vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en la tercera parte de este programa de cuatro cachitos que espero que os esté gustando tantísimo como a mí porque la verdad es que es muy interesante este tema el hecho de ir descubriendo quiénes fueron uno a uno los integrantes de este majestic 12 porque ese claro porque estuvieron allí porque les llamaron todos tenían razones de peso para estar allí en este majestic 12 12 hombres entre millones y millones miles de millones de seres humanos viendo allí esas personas viendo lo más importante que jamás haya visto el ser humano ahora somos nosotros los que les estamos viendo a ellos en este programa bueno pues vamos a por la tercera parte de estos capítulos que estamos haciendo y bueno pues allí os espero vamos allá